Está pasándole a la rodilla de Paloma. Tras el hecho, no pudo contener las lágrimas y expresó su frustración por tener que dejar el programa. Paloma Fiusa no paraba de llorar en todo momento y Alejandra Baigordia tuvo que acercarse a calmarla y escuchar la recomendación de los profesionales. Me siento frustrada porque hice la radiografía y hice la ecografía y me salió todo bien, pero ya está saliendo. Joana Sanmiguel sugirió que sea sometida a una resonancia magnética para que se pueda determinar la gravedad de su lesión. Todo suma que tú haces así y tú, Paloma, eres una estrella y eres, con el cariño que tengo a todos, es la mejor. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray. No, sí, ahora voy a la clínica, voy a hacer una ecografía, una resonancia. Sentí como que un traque en la rodilla. Puedo pisar, pero igual hay que chequear para ver lo que es. Yo siempre pienso que no es nada, pero bueno, igual tengo un poco de dolor, ¿no? No creo y no quiero pensar que sea nada grave, pero para eso tengo que descartar. Un beso para los guerreros. Un beso, un beso, los quiero muchísimo y bueno, mañana yo les daré noticias. Gracias. Gracias.